Eso nos dicen nuestros mayores, vamos a hablar ahora de vivir más, pero sobre todo de vivir mejor, con el doctor Julio Masset, que nos acompaña hoy para hablar de envejecimiento saludable. ¿Qué tal, doctor Masset? Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, queremos vivir más, queremos vivir mejor, pero los datos, la verdad es que hablamos de, bueno, 2030, ¿no? 1.400 millones de personas mayores de 60 años habrá en el mundo y en España también. El envejecimiento va creciendo de forma notable, ¿no? Sí, lo sabíamos ya, veíamos que la curva de población cambiaba y según el Instituto Nacional de Estadística, pues hemos pasado de 8 millones aproximadamente de mayores de 60 años en el año 2011 a 9,3 millones en el año 2021, es decir, más de un millón más de mayores que no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos bien. Es verdad que en épocas quizá pasadas, no sé, había como más resignación, ¿no?, respecto al avance de la edad, bueno, pues la resignación ante las posibles enfermedades por motivos de edad, pero eso también está cambiando mucho, ¿no? Está cambiando muchísimo. De hecho, una persona con 65, 70, 75 años puede ser totalmente activa y además el envejecimiento saludable no solamente vivir más años, como bien decías, sino vivirlos plenamente, es decir, relacionarse socialmente, familiarmente, y eso es algo que se puede hacer, no solo por los avances de la medicina, sino también porque hacemos una vida más saludable y se trata de eso, vivir más años en mejores condiciones. Exacto. Mantener la mente activa, que es algo que se dice constantemente, ¿por qué es tan relevante? Mantener nuestra mente activa, tener intereses de tipo intelectual, ¿por qué verdaderamente tenemos que seguir ese camino siempre? Bueno, yo creo que esa es la principal base, es decir, cuando hablamos de envejecimiento saludable, hablamos de alimentación, de ejercicio, de abandonar hábitos tóxicos, pero todo esto se basa en tener una vida activa, emocional y mentalmente. Es decir, una persona que pasa ya la jubilación, que tenía una vida estructurada, que parece que se desestructura, y vuelve a tener aficiones, y se apunta a hobbies, y se apunta a hacer, yo qué sé, universidad el mayor, idiomas, mantiene esa mente activa y sobre eso es sobre lo que se construye todo lo demás, ejercicio, alimentación, revisiones, pero es importante porque con 70, con 80 años, bueno, a mí me adelantan muchas veces cuando voy paseando personas mayores sin ningún problema. Efectivamente, bueno, pues atención a todo esto porque es crucial, nada, de llegar a la jubilación y apoltronarse o quedarse un poco sin metas que cumplir, porque eso sí que envejece y mucho, ¿no? Pero hablemos también de la alimentación, sabemos que a lo largo de toda nuestra vida tiene que ser variada, equilibrada, tiene que ser saludable, pero volvemos a insistir en ello, ¿no? Tenemos que mentalizarnos absolutamente que la alimentación es crucial para mantener, bueno, pues, para mantener a los jóvenes, en definitiva. Sí, es crucial, no tenemos que olvidarnos que son cosas que ingerimos todos los días, por lo tanto, el cuerpo, es verdad, van pasando años, la medicina ha conseguido que tengamos una edad madura mucho mejor, pero no obstante sí que tenemos que cuidarla. Podemos evitar y prevenir muchísimas enfermedades como la diabetes tipo 2, etc., entonces, muchas más fibras, mucha más fruta y verdura, menos grasas, menos azúcares refinados, la sal, vamos a intentar evitarla un poquito, y proteínas, pues, sanas como pescados, frutos secos, y no olvidarnos de beber agua al menos esos dos litros diarios. Atención a ello, ¿no? Vemos a muchas personas de cierta edad paseando, ¿no?, y nuestro entorno precioso navarro, pues, lo favorece, sin duda alguna. Es importante ese tipo de ejercicio, ¿verdad?, aeróbico, pero, ¿qué decir de la masa muscular? ¿Por qué es importante mantenerla? Hay que mantener las dos cosas, el ejercicio aeróbico está muy bien, una vez, al menos una vez al día, ¿no?, ese paseo, pero es importante mantener también la masa muscular, evitar, nos evitará luego que tengamos, pues, lesiones osteoarticulares, y evitar esas lesiones por tropiezo, por caída, por lo tanto, masa muscular, sí, al menos dos veces a la semana, pero tampoco hay que apuntarse a un gimnasio, que se puede hacer, por supuesto, y además hacerlo en grupo, pero se puede lavar el coche, se puede ayudar en la huerta a un amigo, se puede hacer jardinería, es decir, esas actividades suponen ejercicios de fuerza que son muy útiles. Claro, la postura también es importante, ¿verdad? Sí, y es algo que a veces descuidamos, primero al andar, vamos a intentar andar sin arrastrar los pies, utilizar zapato cómodo, vamos a olvidarnos de esos zapatones y vamos a buscar el zapato más cómodo, y que los demás, si no les gusta, allá a ellos, y luego también dormir en posición lateral, fetal, y a la hora de levantarnos, siempre hacerlo despacito, es decir, primero los pies fuera de la cama y sentarnos, luego levantarnos despacio, y lo mismo si llevamos mucho rato sentados, y esas posturas delante de la silla del ordenador, que los mayores también utilizan los ordenadores, evitar para evitar nuestros problemas de columna y osteomuscular. Pero la piel también es muy importante, porque es verdad que conforme avanzamos, en nuestra vida cambia bastante la piel. La piel tiene memoria, y por lo tanto vamos a apagar durante las últimas épocas de nuestra vida todo lo que hemos vivido antes. Por lo tanto, siempre que eso salga, y nunca es tarde, factor de protección 50 o más, esos días que hace sol, aunque haga frío, o que hay nubes altas, también requieren de esa protección, y de gafas con filtro ultravioleta, para cuidar esos ojos, que en esta edad todavía es más importante. Oídos y ojos, sobre todo mucho a los oídos, porque hay sorderas que producen aislamiento, y el aislamiento produce esa depresión, y entonces se cae esa base de la que hemos hablado. Claro, la salud bucal, otra de las partes fundamentales para un envejecimiento saludable. La salud de nuestra boca también es crucial. Lógicamente, no cambiamos de dientes durante nuestra vida, los vamos castigando, y por lo tanto no solamente es lavarnos los dientes después de cada comida, sino como se van abriendo espacios, pasar cepillo interproximal, hilo dental, o por qué no, utilizar un irrigador, y al menos una vez al año visita a nuestro dentista. Y revisarse, es decir, acudir a hacer un chequeo, revisar nuestra audición, nuestra visión, en fin, ver si nuestro cuerpo está en general bien, ¿es fundamental cada cuánto tiempo, por ejemplo, Julio? Por lo menos una vez al año, y si el especialista indica otra frecuencia, pues con otra frecuencia. Si no tenemos enfermedades preexistentes, el hacer ese chequeo no va a hacer que surjan, sino va a hacer que las detectemos prematuramente y se puedan tratar y que no afecten a nuestra calidad de vida, o lo menos posible. Por lo tanto, el chequeo importante, el seguir las pautas del médico importante, como muy bien decía, revisión de oídos y de ojos, y también algo que a veces nos olvidamos, el calendario vacunal. Cumplirlo porque sí que es cierto, gripe y COVID, ahora que empieza otra vez la campaña de vacunación, es importante porque, bueno, nuestra inmunidad empieza a sufrir un poquito, aunque la alimentación, el ejercicio, y sobre todo la vida emocional sana, nos va a aumentar ese estado de ánimo y esa inmunidad, las vacunas desde luego están ahí precisamente para evitar los problemas. Nos protegen. Bueno, no vamos, casi yo lo iba a saltar, pero no, no hay que saltar porque es importante. De tabaco, nada. Y de alcohol, poco. Lo menos posible y si es nada, mejor. Hábitos tóxicos hay que quitarlos. Y nunca es tarde. Siempre se puede, es que a vida es saludable, no hay por qué empezarla. Es que ya tengo 68 años, empieza la hora. Desde luego, el tabaco está relacionado con muchísimas enfermedades, no solo cáncer de pulmón, sino también enfermedades de vejiga, osteoarticulares, cardiopulmonares, y el alcohol también. Por lo tanto, vamos a evitar en la medida de lo posible alcohol y, sobre todo, vamos a evitar, si lo consumimos, que sea poco y nunca cerca de la noche, como el café o bebidas energizantes, porque nos pueden alterar la calidad del sueño. Bueno, pues queremos vivir mucho y, sobre todo, bien. Y para todo esto, pues no podemos, valga la expresión, bajar la guardia, que tenemos que seguir estas pautas bien claras, tenerlas casi en el cabecero de la cama, ¿verdad?, para que no se nos olvide ninguna. Ejercicio, buena dieta, salud emocional, relacionarnos con los demás y muchas cosas que, bueno, pues que parecen obvias, pero que muchas veces no se cumplen, ¿verdad? Doctor Masset, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer volver a verte. Gracias. Bueno, vamos a ver pantalla.